Pero seguimos con otro gran artista. Seguimos con La Buena Onda. Con La Buena Onda. Él es humorista, es leutier. Yo tengo tantas preguntas que hacerle, por eso viene Hugo Varela de nuevo en Ara que... No, mirá, mirá cómo arranca. ¡Bienvenido, Hugo! Bienvenido, ¿cómo estás, Hugo? Hola, Greti. Así me da gusto, porque siempre me hacen nota y son tipos, hombres feos. Sí, sí. ¿Qué hago ahora? Mirá. Ya estoy con otro ánimo, ya estoy con otro ánimo. Ya estás con otro ánimo. Con los Walkman, qué antiguo, ¿no? La palabra Walkman, con los auriculares, está muy canchero. Ese no era un superhéroe, ese. ¿Cómo se te ocurren los instrumentos? Porque sé que sos el creador de cada uno de los instrumentos con los cuales después haces humor. Primero, ¿te cuesta mucho realizarlos? ¿Y cómo se te ocurren, Hugo? La pregunta es fácil hacerla. La pregunta es fácil hacerla. Porque hoy puedo responderte. Esto no empezó de ahora, esto viene desde cuando yo era... Sí, así, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fabrico un artefacto. Por ahí no te ponía su compañero. Pero de ahí, de la cabeza, me encanta para modificarlo. A ver, yo digo, va a ser de cuerda. Si es de cuerda, ¿qué forma va a tener? Y si es de viento, va a ser tipo flauta, o la flauta es una manguera. O sea, empieza a derivarse todo. Y van saliendo ideas. Alguna idea de las anoto. Y después hay un momento que digo, bueno, voy a intentar fabricar este artefacto. Por ejemplo, que si lo hago una regadera, me fabrico un saxo. Bueno, de la idea a la realización, es todo un camino. Claro. Viste, un camino de fracasos hasta que se llega a la cosa. Y suena, y suena, y suena como un saxo. Después viene la tercera etapa, que es, bueno, un guito, vas a poder tocar esa cosa, porque hay que tocarlo. Bueno, y ahí viene una cosa como de práctica, de búsqueda. Y ahí una cuarta cosa. Bueno, pero con esto va a ser reír a alguien. Y ahí aparece la cosa como, cómo se presenta, cómo es la cosa humorística, qué es la cosa que hago. Ah, me cansé de responder. Vos si te cansás nos avisás y seguimos nosotras. Lo que menos queremos es que la pases mal en este programa. No, no, tómate un cafecito, tírate una tapita al horno. ¿Cómo es esto de hacer humor por streaming? Qué raro, ¿no? Es raro, es raro. Es más, creo que es raro para todos. Y para José Streaming, no sé quién inventó esto, también debe haberse un tipo muy vengativo. Mira, para la gente que estamos en, que venimos del teatro, o sea, de estar en un lugar, tener la gente ahí en vivo, que te escucha, que te escupe, que te siente, el streaming es como si fuera, vos estás actuando, hablando, comunicándote, frente a una especie de pared que tiene un agujerito muy chiquito y ahí detrás de ese agujerito te están viendo miles de personas. Entonces, bueno, uno tiene que adecuarse a la historia de esta. Por ejemplo, yo me acuerdo de un locutor, un animador de un programa de radio que hacía toda una cosa, tenía como un cuartito chiquito y tenía un sonidista que le mandaba clima, en Mar del Plata, le mandaba clima así de playa, ruidos de gente, qué sé yo. Y el tipo hacía como si estuviera en la playa, ¿no? Claro. Y bueno, estamos acá, estamos en la brisa, un poquito de viento, el sol está fuerte, aplicándole a mucha gente, cuidado, señora, cuidado, che, pibe, no me pisés el cable. O sea, el tipo hacía toda una ambientación de la gente, de lo que pasaba, y en realidad estaba en un cuartito chiquito así que no veía a nadie. Entonces, ahí yo aprendí lo que es esta historia de... Peter Pan. ...del streaming. Es la creación, ¿no? Es maravilloso, digamos, en el fondo es maravilloso. Pero uno es medio esquizofrénico, medio psicópatas, o sea, estás describiendo algo que no existe, en realidad. Hugo... Una comunicación que no existe. Hugo, vos como humorista, digo, te levantás y ya estás de buen humor, sos de tirar chistes, haces las tostadas y grabás algo así, tipo para Instagram, o sos bastante malhumorado. No, bueno, no nos vayamos a los extremos. Vos sos... Nira... Momi. 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 Momi Giardina. Romi. La Romi. Momi Giardina. No importa. Mumi, pero pará porque le dicen Mumi, le dice... Acá estamos nosotros, pero hoy tenemos un temita con... Pero a ella le dicen Mumi, Momi... No, no, pero... ¿Cómo más te dicen? Soy Momi, pero me dicen... Se confunden, como que no saben si soy prima, tía, lo atendí en un kiosco. La de... Sí. Soy Momi. Soy Momi. Nira. Nira. Claro, la realidad es que tenemos dos nombres complicados, te diré, Varela. Sí. Tenés razón. Deciros como quieras, como te quede más cómodo. Es más complicado que el stream, yo lo nombro a ustedes. Lo bueno es que nos reconoce. Para poder cerrar, Hugo, te propongo que hagamos algo que vas a hacer en el streaming, algo que se pueda hacer, un poquitito, un mini adelanto sería. Mirá, te hago una pequeña cómica histórica que la hago en el momento de... Es una coplita, mirá que las coplitas son como células, así, ¿no? Y este es muy intelectual, tiene que ver con el lenguaje. No me dicen que el lenguaje es complicado. Dice, que ve larga, que ve corta, la ortografía es amarga. Que ve larga, que ve corta, la ortografía es amarga. Si vaca va con ve corta, ¿por qué la del burro es larga? Son preguntas que nos hacemos todos, todos. Algo más, algo más, una perlita más. No escucho nada, yo. ¿Vos es que te escuchas? Te escuchamos. Esto es el streaming. Ahí está. Cuando sucede, sucede. Cuando sucede, sucede. Estamos bendecidos. Bueno, te queremos agradecer enormemente, Hugo. Un placer haberte tenido nada que ver. ¿Y dónde te puede ver la gente? Bueno, mira, yo estoy distribuyendo fotos, que las tiene... No, bueno, esto es por Plateanet. Plateanet, el domingo, 22, ahora, ahora. Domingo, 22, a las 22 horas. Más fácil, viste, 22, 22, Plateanet. Y ahí va con Hugo Barella Show. Y las quiero ver a ustedes por el agujerito de la pared. Ahí estaremos, por supuesto. Perfecto, 22 por... A las 22, el 22 por las 22, todo 22. Hermoso, es loco. Bueno, te agradecemos enormemente por haber pasado por nada que ver. Besos gigantes. No escucho nada, pero... Bueno, chao. Yo las quiero igual, ¿eh? Sí, Hugo, besos.